Esa batalla espiritual fue ganada en ese momento. Sin embargo, joven que está aquí conmigo, déjame decirle algo. En el momento que Dios te abre los ojos y si te lo ha abierto o cuando te lo abra de verdad, que tú vas a tener que ser sincero con Él 100%, ser sincero con Dios, es tú darte cuenta que no hay nada que tú hagas que Él no sepa. Así sea en tu habitación, en tu teléfono, en cualquier lugar, no hay ningún lugar en el mundo que Dios no te vea y que no te dice, Hijo, te amo, mírame. ¿Por qué te dice mírame? Porque en el momento que nosotros fijamos la mirada en Cristo, nuestro cuerpo como que tiembla. Porque nuestra alma está siendo desnudada delante de Él. Desnudada quiero decir por ser real con Dios. Be truthful to God of who we are. Gracias.